Antes de empezar el día 20 tenemos una fiesta en Jerez Este es el cartel Y yo creo que os puede gustar venir a yo creo que va a gustar Y eso coño vamos al vídeo Hola qué pasa ¿Qué pasa? He venido porque voy a hacer un remis Que me ha dicho este hombre y mi agente Que le hago un remis al juego este caso al hace poco ¡Calla China! ¡Clippolla China mierda! Y la idea es que voy a hacerle remis de Mac ¿De qué para el juego? El juego es muy básico En plan duelo por equipo De fendeo, de co... Llevao una cosa y... El juego va a te matar Es como el LOL Pero de tiro Y hecho por los que han hecho el WoW Blizzard Nos hemos metido en su cuenta para jugar y demás Porque yo no me he podido descargar la beta niña No, y es que no tiene el Playstation Plus ¿sabes? Sí, es verdad, no lo tengo Cuesta mucho dinero ¡Hijo de puta! ¡Zuu! ¿Tú de refriado te has ponido bien? ¿Te has ponido bien? Mundiasso Carbo 2015 jajajajajajaja XT Y nada, ese va más remis El pulgaba para dentro de paso a vídeo A la Maybiosa Claro, esa la lía para de la mano, de verdad ¡Esto tarda mucho! ¡No da una mierda! ¡Está de caña, jajajajaja! Merece la pena luchar por nuestro mundo A ver si tú mereces la pena ¡Guerra! ¡Ama! ¡Una pared! ¡Adiós! ¡Mis nota aquí! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Dale, dale! ¡Fuegan ahí, niño! ¡Hastia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hostia, qué guapo eso! ¡Tío, qué guapo! Con el otro se cura ¡Que no sé cómo va! ¡Ah, todo a tiempo, ha dado tiempo, tío! ¿Quién me ha matao? ¡Ah, si te mata con las ruedas en nota ese, tío! ¡Ah, ves! ¡Y de raza irá! ¡Profeta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parece un chino que se ha equivocado de fuerte! ¿Qué me traes tú? ¡Ale cojones! ¡Ale cojones! ¡Ale cojones! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues yo quería el rojo! ¡Jajaja! He podido traer esta banda sonora de una de las partes Es un poquito rarita, pero ya veremos qué hacemos después Miren Pues tu abuela es una épica, eh Mi abuela cuando barbate se limpia con el retrovisor ¡Qué ha! ¿Más que especia? Lasañazo ¡Ay! ¡Jajajajaja! ¡Qué ha cojo! ¡Jajaja! Vale, la he cortado de esta manera Tiene ahí sus cortes ¿Veis? Está ahí como he cortado Para poder cambiar el ritmo y meterle una base así ¡Date y eso! ¡Mira! ¡Toma! ¡Qué divertido! Voy un poco aquí como... Ahora voy a hacerle una base rítmica Para ir acompañando la parte de la melodía Que hace un avante de el juego vergüase ¿No? ¡Claro que sí, amigo! ¡Quí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eso, voy a hacer la base Mira, así ha quedado esta parte de un momento Era esto, era esto, escucha Y yo... Aquí tenemos la base rítmica, pero ya un poquito más cargada Y se le han metido... ¿Qué es lo que le he metido? ¡Ah! ¡Ja! Pues mira lo que hago con el nombre ¡Yo, yo! ¡Y su amigo lo recoge! ¡Ah! El amigo soy yo ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, así suena la base rítmica Esto es la banda sonora, pero ya con la base, ¡ira! ¡Ira, ira, ira, ira! Me encanta bailarme a ver cuando solo me hablo ¿Cómo? ¡Ah, me creen! He hecho una subida para cuando... ¡Vaya, rompe el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a meterle algo en el silencio ese ¿Mete la voz de mi polla? ¿Puedes meterle voces, por favor? ¡Voy! ¡Voy a meter voces! Bueno, que he cogido una de las voces Le voy a meter más, ¿seguro? Tira la voz de esta ¡Ah, subidón! Entonces ya me aprovecho que hay subidón Para que suene las dos, ¡ira! ¡Ah, y ahora! ¡Ah, subidón! ¡Ah! ¿Sabes que te gusta? ¡Ah! ¿Te gusta cuando le damos? ¡Ah! ¡Andulo! ¡Ah! ¡Esta es la madre! Bueno, ira, ya tenemos un poquito la idea por encima No os voy a enseñar los bajos Porque va que... Os va a impresionar más si le enseño directamente Que este hombre me ha pasado una librería ahí debajo del... ¡Ah! Coño, lo moco Mira, se ha quedado este... Yo creo que os va a gustar también Si os gusta, pues ya está bien ¡Ira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Subidón! ¡1, 2, 3! ¡Rigo! ¡Pi! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bou! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡A la cámara! ¡Nada! ¡Casi ya! ¡No! ¿Te vas a jugar? ¡No! ¡No! ¡Bye! ¡Hola! ¡Echa!